Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, ¿cómo estáis? Soy Private, estamos en eFootball una vez más y en este caso vamos a hablar de lo que llega mañana jueves, la caja de leyendas, caja, como sabéis, polémica, ¿no? De las leyendas que vamos a tener mañana jueves, en este caso, bueno, como hemos estado teniendo durante estos días ya la hoja de ruta de la temporada 1, que como sabéis ya le queda muy poquito a esta temporada 1, ya que finaliza el día 19, que es el próximo, como sabéis, jueves, pues hemos tenido en primer lugar las leyendas que eran los centrocampistas, luego tuvimos delanteros, luego tuvimos pasadores y en esta ocasión tenemos defensas, ¿vale? También recordaros que el lunes tendremos caja de defensas en los jugadores destacados, pero lo que compete a las leyendas vamos a tener en este caso defensas, ¿vale? Maldini está confirmado porque estaba ahí spoileado, ¿vale? Así que Maldini va a llegar, este hoy de 88, eso lo tenemos claro todos, ahí no hay ninguna duda, ¿vale? Ahí coincidimos todo el mundo, pero luego tendremos una serie de jugadores defensas adicionalmente a esto, ¿vale? Que son los defensas que están en base de datos, ¿no? Puede ser que Konami te sorprenda con algún jugador que no esté en base de datos y que lo metan directamente con el mantenimiento el jueves, ¿vale? Puede ser que aparezca, pero los jugadores que tenemos defensas confirmados que estén en base de datos son los siguientes, ¿no? Por un lado tenemos a Cafu, como veis, jugador brasileño, aunque hay tres versiones del mismo, podría venir la versión de Brasil o la versión del Milan, ¿vale? Tenemos ahí esa diferencia. Tenemos a Lizarazu, jugador del Bayern, que es jugador partner, probablemente podría ser una opción. Tenemos esta opción de Lizarazu, como veis, aunque no es muy, muy, muy llamativo, la verdad, para tirar en una caja, evidentemente. Tenemos a Frank Beckenbauer, que también podría ser otra de las opciones. El jugador también del Bayern de Munich y también equipo partner, ¿vale? Podría ser otra opción. La opción de Roberto Carlos, que como sabéis, también estuvo en la caja, en este caso, de las recompensas por cumplir los objetivos pre-lanzamiento del juego, al igual que Beckenbauer también estaba en esa caja. Y otra de las opciones podría ser también Irving, aunque Irving también estuvo en la caja de recompensas, en este caso, por jugar una serie de partidos. Había una serie de jugadores leyenda, ¿no? Y entre los que estaba Irving, lateral izquierdo del Manchester United, ¿no? Otro de los dos jugadores que tendríamos que también estaban en las recompensas por objetivos de pre-lanzamiento, eran Carles Pujol, como sabéis, en este caso, la versión de la selección española, esta versión de 88, la que tuvimos. Y la otra opción era Campbell, ¿vale? Era el defensa del Arsenal, que en este caso, pues, también lo tuvimos por las recompensas de objetivos. Estos son los jugadores que vemos en base de datos, ¿vale? Que estén actualizados en base de datos y que tengamos defensas. Con lo cual, confirmado 100% Maldini y luego una de las opciones, o bien Cafu, Lizarazu, Beckenbauer, Roberto Carlos, Oyswin, Carles Pujol, o también, como hemos visto, Campbell, porque en este caso, como os digo, son jugadores partner y algunos de ellos, otros no, pero en su mayoría sí y probablemente aparecerán, como os digo, en esta caja. Teniendo en cuenta que la otra vez, en la caja de Figo, aparecieron dos jugadores del Barcelona, en la caja de Maldini podrían aparecer dos jugadores del Milan, ¿no? Podría ser uno de ellos Cafu del Milan, con Maldini del Milan y luego cualquiera de los otros jugadores que os he dicho, pues, podría ser una opción, ¿vale? Podría ser una opción, una opción más que razonable, teniendo en cuenta que en la caja, como decía Figo, pues, teníamos a Maradona y a Ronaldinho, ¿no? En esa misma caja, dos jugadores del Barcelona y un jugador de otro equipo. Podría ser, ¿vale? Podría ser una opción, lo que sí está seguro y 100% confirmado es que vamos a tener a Paolo Maldini, ese sí va a estar, pero como os digo, bueno, pues, depende de los jugadores, es muy probable que esta caja a mí no me llame mucho la atención, ¿vale? Porque en defensa, yo ya tengo dos jugadores leyendas, que son el caso de Campbell y Pujol, entonces, y también tengo de lateral izquierdo a Roberto Carlos, ¿vale? Ese jugador también lo tengo yo. Tener a Maldini, tener otra versión de Pujol, la versión de Pujol del Barcelona, porque la versión de Pujol que yo tengo es esta, ¿vale? La versión de Pujol de España, pero podrían sacar una versión de Pujol del Barcelona y ponerla junto a Paolo Maldini. Podría ser que a lo mejor no pongan un jugador de la caja de las recompensas, hasta ahora no han repetido, ¿no? Jugadores de la caja de las recompensas, con lo cual por eso os decía que lo lógico sería Maldini Cafu, ¿vale? Y algún otro jugador que no haya estado en la caja de las recompensas. Irving se ha estado, como veis Campbell también es un defensa, en este caso que yo tengo, ¿vale? Que también ha estado en la caja de las recompensas. Y como vemos, pues, podría todo pintar a ese lizarazo, ¿no? Si no tenemos en cuenta la caja de las recompensas, que también estaba Beckenbauer, lo lógico es que fuera Maldini, ¿vale? Que fuera Cafu, por ejemplo, la versión del Milan o la versión de Brasil, y lizarazo, ¿vale? Podrían ser, digamos, los más candidatos a que estuvieran mañana. Maldini seguro, como os decía, y luego, pues, Beckenbauer, Roberto Carlos, Irving, pero también tenemos a, en este caso, a Pujol y a Campbell, que son dos jugadores que yo tengo, que podrían estar. Por eso os decía que a mí, a lo mejor, la caja no me llama mucho la atención, teniendo en cuenta que de los defensas yo ya tengo tres leyendas. A lo mejor, por tener un lateral derecho, si estuviera Cafu, me podría llamar la atención. Bueno, ya veríamos, ¿no? En ese caso, pues, tendríamos que analizarlo. Como os digo, mañana llegan estos leyendas, ¿vale? Confirmó al 100% Maldini. Lo tendremos disponible en las cajas. Lo único que, como sabéis, estos son con monedas y, evidentemente, pues, requiere un gasto, ¿no? Eso sí es tenerlo en cuenta, ¿vale? Antes de comentar nada, porque es muy importante que la gente, pues, lo sepa, ¿no? Que no nos van a dar gratis, que al final, pues, son de pago, ¿no? Son de pago y eso es muy importante saberlo y decirlo, sobre todo. Bueno, chicos, pues, nada más. Espero que os haya gustado esta información. Os espero, como siempre, durante el día de hoy y siempre, todos los días, con muchos más vídeos y más información sobre fútbol, muchos más juegos en el canal que tenéis. Con lo cual tenéis un montón de contenido para divertiros y para no dejar de perderos. Así que os recomiendo que estéis suscritos, que le habéis dado like al vídeo, que lo compartáis con los amigos. Y os espero, como siempre, en el próximo vídeo. Gracias por estar y por verme. Nos vemos hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!